Es estúpido pensar Es estúpido pensar que cada mujer la han violado, ultrajado, vejado, acosado y matado Es estúpido pensar que cada hombre viola, veja, ultraja, acosa y mata Es estúpido pensar que solo violan, vejan, ultrajan, acosan y matan a las mujeres Pregúntale a los niños que en la guerra sin cuartel Son carne fácil de cañón en los hogares desintegrados O a los nonatos expulsados del vientre O a los que sufren a diario sin un motivo aparente De violaciones, vejaciones, acosos, maltratos y asesinatos Pero es más estúpido Más estúpido es pensar que esto se resuelve así nada más Con marchas y pintas Con vítores sanguinarios o sentencias pavorosas Con abandono domiciliario o referencias encajosas Eso, eso polariza a la sociedad La convierte en electricidad Un flujo de protones y electrones buscando el choque en los cojones Provocan un círculo vicioso Un odio sin cuartel escandaloso Buscando encontrar culpables en cada rostro Como animales Pero los que violan, matan, vejan, ultrajan y acosan No somos todos Son aquellos que en casa En su casa Recibieron Esa información Como algo normal Es una tontería buscar más allá de la puerta Que se dejó abierta Para que los hijos salieran A educarse solos Porque en el hogar no se podía Y voltearse para otro lado Cuando el fruto de lo ganado Ha sido de la venta de drogas O de un artículo robado Porque se necesita el dinero en casa Es estúpido pensar que la culpa es de alguien más Cuando el epicentro de todo mal Se gesta con la ausencia del amor En el hogar Y no es motivo de orgullo ver a los niños pelear Vejar, violar, acosar, maltratar y matar Ni menos Es protegerlos Cuando lo hacen Y es estúpido favorecer a cualquier segmento de la población Por sobre de otro O sobre cualquier Tipo de población vulnerable Yo soy Carlos Di Paulo Sosaya Día